Este martes 14 de noviembre, libera tu energía. Feria Canaco 2017, en el escenario de troza y rasga. Hasta los diablos se le cuadra, la Santa Banda. Directamente de Sonora, los arrolladores de la cumbia. Unión Tropical. Esa nera linda quiere que le den, que le den, chacalele, que le den, chacalele. Desde Ciudad Obregón, Sonora. Una banda que es tan grande como los valles de Yaqui y del Fuerte. Banda Triguera. Vale más olvidar lo que siento y recordar lo que yo valido. El grupo 4x4. Todo terreno. Los Meneaos. Los nuevos Perseverantes. Y el carisma de Chacho Vega. Te esperamos hoy. Hoy en la Feria Canaco. Y hasta el 22 de noviembre. Invita Grupo Chávez Radio y Noticiero Altavoz.